¿Nunca se te ha subido la fama y pides eso y pides lo otro como el de la película? Fíjate, yo al revés, yo trato de ser muy aterrizado. Yo tenía, tengo luego mi equipo que me dicen, oye, ¿qué vas a querer para el camerino? Y siempre les digo, una botella de agua, pero de comer, ¿no qué? Un plátano. No, ¿cómo? No, no, te van a tener catering ahí, carnes. Y yo le digo, no, voy a trabajar y nunca me lo como, ¿para qué lo tienen en la basura? Claro. Pero no, ¿pero cómo vas a pedir? Le digo, pídeles así, una botella de agua y un plátano. ¿En serio eso pides? ¿Y te comes el plátano antes de empezar a trabajar? No siempre, entonces, pero por lo menos me lo llevo y me lo como después o se lo regalo a alguien. Pero hay gente que pide un piano blanco por si se me antoja tocar, una cantidad de cosas que luego ni se comen ni ni tocan. Sí, y toallas blancas, 100 toallas blancas y no sé qué. Exacto, vienen peticiones muy locas que la gente no puede creer. Y el otro día me estaba comentando un productor que me dijo, la mayoría de las veces no es el artista, es el equipo del artista que se lo pide por si se le ofrece algo. Y se acaba tirando toda la basura. Sí, ay, qué raro que pidas una botella de agua y un plátano. Yo pido una botella de agua y un plátano, el plátano por si me llega a dar hambre y la botella de agua por si me llega a dar sed, porque va uno a trabajar, Maxime. Claro, pero y cuando vas a trabajar no te da hambre, estás como... Al revés, se me va el hambre porque estoy como que enfocado en lo que estoy haciendo y hay gente que piensa que entre más pides, más estatus te da. Y mis asistentes me decían, pero cómo, si tú, cómo, no, hay que pedir. Le digo, no, es al revés, me da mucho orgullo saber que no necesito pedir nada porque voy a trabajar. Un agua y un plátano. Y luego se ríen porque pido un agua y un plátano, pero pues no necesito más. Oye, ¿y tienes algún ritual antes de empezar a trabajar? Como una oración de las manos o algo así. No, fíjate que este eso... No, no, fíjate que no. No. Tengo muchas mañas, por ejemplo, yo soy de los que no le enseño nada a mi familia. Mientras todo el mundo ya le enseñó el primer corte, el segundo corte, el tercer corte, Alessandra va a ver la serie por primera vez. No tiene la menor idea de que se trata. Bueno, sabe que es de Drácula, pero está ahí. La va a ver en la premier de Los Ángeles el jueves, pasado mañana. ¿Cómo crees? No conoce nada, Maxime, pero ni un cuadro. Mira, ¿hay premier de esta serie en Los Ángeles? Allí fue la premier en México y en Los Ángeles hay una premier también muy grande con todos los actores norteamericanos el pasado mañana. Mira, ¿y es en inglés todo en...? Allá es al revés, allá todo el inglés no tiene subtítulos y todo el español está subtitulado en inglés. Ah, ok. ¿Y aquí es al revés? Y aquí es al revés. Todo en español y nada más lo de inglés está subtitulado. Y lo hicimos porque queremos que sea una serie orgullosamente mexicana, pero que se exporte a todo el mundo y que la puedan ver en cualquier lugar del mundo y subtitulada en diferentes idiomas. Gracias. Gracias.